Bueno chavos en el video pasado vimos como iniciar en Master Duel y si ya cumpliste esos requisitos que te dejo ese video en la descripción en el del día de hoy veremos lo que se que mas les llama la atencion, el craft de cartas, comencemos Intro Que onda chavos como estan sean todos ustedes, bienvenidos a otro bonito gameplay de Master Duel en esta ocasión vamos a comenzar con un tema bastante interesante y que se que les esta llamando bastante la atencion que es el crafteo de cartas que es otro metodo de obtencion de los naipes en este bonito juego en este caso como es que vamos a hacer el crafteo de cartas mi estimado Serapio se hace con las joyas CP o bueno capsulas no se como les quieran llamar, en este caso nosotros les llamaremos joyas para en termino de estandarizacion en la comunidad y bueno son estas cosillas que ven aqui son CPs, SRs, Rs, URs y Ns respectivamente primero hablemos de como las puedes obtener, primero es con el pase que creo que es la forma mas viable que en este sentido es con el normal y con el gold tambien ya hablamos sobre el duel pass y pueden ir a ver el video de verdad que esta en la descripcion complementan bastante esta informacion pero de entrada te digo que lo compres es muy bueno, solamente en el caso de que sientes que no vas a jugar lo suficiente como para completarlo no te recomendaría comprarlo, lo puedes comprar a finales de mes de igual forma y recoger las recompensas pero yo creo que vale totalmente la pena, porque? porque el pase normal te va a dar 200 gemas free, sin mas, un icono y en cuanto a las joyas te va a dar 27 Ns, 30 Rs, 30 SRs y 30 URs para costear cartas se necesitan 30 joyas de cualquiera entonces basicamente el pase normal te regala una copia de cada carta y el dorado te da 600 gemas, te da una mascota, bueno un monillo que en este caso es la jarra de la codicia puede ir cambiando supondre yo conforme avanzan los pases, un fondo de pantalla que es el de la sombra muñeca y finalmente te da 72 joyas Ns, 80 Rs, 100 SRs y 100 URs que traducido en cartas son casi 3 cartas de cada una, poco menos en algunos casos pero bueno al final podemos redondear si tienes los dos pases con lo que vas a poder desbloquear son 800 gemas bueno 200 porque 600 te va a costar el pase entonces literal en cuanto a gemas pagas lo mismo que obtienes no hay ninguna ganancia, pero suponiendo, o sea redondeando ganas 200 gemas, un icono, un fondo de pantalla, una mascota y finalmente ganarías 99 joyas Ns, 110 Rs, 130 SRs y 130 URs con lo cual son 4 cartas casi de cada uno de los apartados si bien no las alcanzarías en las Ns y en las Rs son las cartas que más vas a poder craftear entonces lo que nos importan son básicamente las dos que están viendo en pantalla las URs y las SRs entonces finalizando el pase cada dos meses aproximadamente dependiendo de cuanto vaya a durar a futuro podrías craftearte 4 cartas URs y 4 cartas SRs obteniendo directamente los recursos desde el pase de batalla otra de las formas con las cuales vas a poder obtener estas cosillas es con las misiones ojo que aquí con las misiones no estamos seguros de que vayan a salir todo el tiempo porque las misiones de tiempo limitado no traen joyas entonces probablemente no las podamos obtener aquí porque las de sin límite son, si bien están aquí, son limitadas no las vas a poder desbloquear todo el tiempo al parecer si van agregando nuevas misiones lo veremos a futuro pero de momento a mí ya nada más me quedan misiones con joyas si no estoy mal, perdón, con gemas pero por ejemplo si deshacías una carta te daban 50 joyas SRs entonces también daban URs si tú ya las obtuviste pues que bueno y si no pues las puedes desbloquear pero a mí creo que ya nada más me quedan misiones con gemas entonces que sepan que también pueden obtener unas tantas de este lado no son muchas pero bueno al final son gratis y pues está bien se suman a la cantidad fuera de esos dos métodos cuál es el tercero y el que vamos a entrar a detalles en este videito es directamente en la construcción de los mazos voy a entrar a cualquier deck de hecho les voy a spoilear un mazo de los free to play por si quieren empezar a armarse uno pues les voy a spoilear el mazo que estaba armando que son las sky strikers entonces es una versión free to play ya lo sé si quieren ir armándola pues adelante ahí estoy haciendo mis pack open en Twitch sígueme abajo o se resuelve aquí en YouTube no pasa nada en fin, continuemos si se dan cuenta en la parte superior tenemos las joyas Ns, Rs, SRs y URs yo no he desarmado ni una sola carta SR ni una sola carta UR Rs y Ns sí que he desarmado entonces básicamente ustedes tendrían una cantidad similar yo ya me gasté 30 SRs y creo que nada más eso entonces podrían tener ustedes ahorita 150 URs y 120 SRs que se traduce en 5 cartas y 4 respectivamente ¿sale? entonces pues eso es con los métodos gratis no he hecho más si bien ya me han tocado algunas cartas para desarmar lo puedo hacer no lo he hecho pero ustedes sí que ya lo podrían ir haciendo ¿sale? ahora ¿cómo es el crafteo en términos generales? muy simple si ustedes escogen una de las cartas les va a decir cuánto es lo que necesitan para generar la carta que en este caso sería 30 joyas UR ¿cuántas les van a dar por deshacer la carta? porque también ustedes pueden deshacer cartas que tengan para poder acumular joyas y poder craftear otras cartas que si quieran o si necesiten en ese momento ¿sale? el crafteo es siempre el mismo son 30 no se pueden craftear con rarezas o sea si bien hay cartas que brillan como en este caso yo tengo esta que es Glossy y esta que es secreta por llamarlas de alguna manera si te puedes si te pueden salir en los sobres pero tú no las puedes craftear con esa rareza ¿sale? pero esto de que me sirve Serapio me sirve porque tú también vas a poder obtener más joyas dependiendo de qué carta deshagas si deshaces una carta normal te van a dar 10 joyas ¿sale? de cualquier cosa si deshaces una carta Glossy o rara te van a dar 15 joyas y si deshaces una carta ultra rara te van a dar perdón secreta te van a dar 30 joyas que es básicamente intercambiar una carta por otra para los que somos de Duel Links y venimos de ese juego en este caso es como si te dieran un ticket de ensueño de cualquiera de las cartas de CRs o URs que son las que pueden ser refractivas en cuanto a las normales y las raras solamente puede haber raras en cuanto a rareza Glossy y este sería el máximo que podrás obtener serían 10 y 15 joyas respectivamente para las CRs y URs puedes obtener 10 por una carta normal 15 por una carta Glossy y 30 por una carta secreta por llamarles de alguna manera en cuanto a sus brillos ya iremos estandarizando los términos pero creo que me están entendiendo entonces si te toca una carta de este tipo que no quieres la puedes desarmar y canjearla directamente por la carta que tú quieras de toda la colección de cartas del juego y si te tocaran dos de las Glossys pues las puedes desarmar y de igual forma tendrías un ticket de ensueño por llamarle de una manera eso es a modos básicos el crafteo y suena bastante bien me puedes decir ah será Pips entonces desarmo armo y así es como puedo yo armarme de todas las cartas en el juego si y no porque obviamente te cuesta 30 joyas generar una carta pero te van a dar en su gran mayoría 10 por desarmar una carta a menos que tengas mucha suerte y te salgan muchas de estas así que si es rentable lo cual dudamos entonces pues pensando en eso tú vas a tener que dar tres cartas por obtener una si bien pueden llegar a ser malas no lo dudo que en algún momento puedan ser cartas que puedas necesitar a futuro en una estrategia o que puedan estar en Banlis que tú podrías decir en mi caso por ejemplo yo tengo tres Cagaris dices ah bueno está en Banlis está uno pues desarmo dos y me quedo con una y ya está tengo joyas gratis si las llegan a soltar del baneo obviamente ya no va a ser tan rentable tu inversión si bien esto es pura especulación porque no sabes si la van a banear es más si la banean pues en teoría podrías deshacerte de las tres y hasta que la liberen podrías volver a invertir en ellas si bien es para una estrategia o algo está el arriesgue que lo sepan porque al final vas a perder si es que la llegan a liberar pero bueno en fin otra de las cosas que deberían considerar es que no es tan fácil desarmar todo para irte a hacer otro mazo porque pues precisamente vas a perder el deck que estás desarmando por ejemplo si yo ya no quisiera jugar Sky Striker y desarmar a esto pues básicamente me quedo sin el deck si después quisiera regresar a armar otra estrategia Sky Striker voy a tener que volver a buscar las cartas entonces tengan eso en cuenta y vayan a armar los mazos que quisiesen ustedes obtener y no estén desarmando y armando porque así te vas a quedar muy rápido sin recursos parece fácil pero a la larga pues es básicamente pagar el triple por lo que ya obtuviste entonces simplemente un poquito de cabeza fría y ahorita te voy a dar mis consideraciones del cómo craftear las cartas para sacarle el mayor provecho a estos recursos que no son ilimitados suponiendo que ya quedó en claro la parte anterior que es básicamente cómo craftear en este caso vamos a las recomendaciones para poderle sacar el mayor provecho a esta posibilidad dentro del juego y en este caso el primero y más importante que te tendría que dar en cuanto a consejos es sobres adicionales ¿qué hacer con esto? Serapio no craftes ninguna carta que viene en este apartado y te voy a explicar a continuación del por qué si entramos a sobre del legado si te vas a las listas de cartas de este sobre vas a ver que son 3,971 cartas son bastantes yo lo sé y la verdad es que tampoco son las cartas más jugadas dentro del juego no son malas cartas pero estas cartas las puedes obtener de manera gratuita dentro del juego algunas son de Structure que de hecho si escoges el link probablemente tengas al decodificador hablador y otras tantas cartas que ves aquí y también obviamente todas las demás que están aquí las vas a poder ir desbloqueando con los sobrecitos que estás viendo en esta parte que son estos sobres para poder abrir este paquete que es el sobre del legado estos sobres ¿cómo los obtienes Serapio? los obtienes con misiones los obtienes obviamente con el pvp que te las van a ir dropeando o con el modo solo que también los puedes ir desbloqueando en la campaña entonces pues básicamente te las van a dar jugando estas cartas no te recomendaría que las craftearas porque Serapio porque podrías decir bueno entonces pues vengo aquí obtengo cartas de este modo de juego con los sobres del legado desmonto las cartas URs y es ahí donde entonces pues ya tengo muchas gemas o joyas como les quiero bueno joyas mejor dicho y ya voy a poder tener todas las cartas pues obviamente eso no funciona porque si va a romper el juego si se dan cuenta este tipo de cartas no se pueden desmontar no puedes hacer las joyas para poder armarte otras cartas pero si las puedes generar entonces por ende yo te recomendaría que dichas cartas las puedas obtener con esos sobres conforme vayas avanzando en el juego y te dediques exclusivamente a las cartas que se obtienen con gemas pero ¿cuáles son estas Serapio? es muy fácil porque pues obviamente son dos apartados gigantes si quieres saber cuáles son las gratis en el sobre del legado las ves y si quieres saber cuáles son las que obtienes con gemas son todas las que salen en el sobre maestro o master pack si vienes al apartado y le das a listas de cartas aquí son todas estas cartas las que vas a poder obtener únicamente con gemas no te van a salir en los otros sobrecitos que son gratis entonces la primera recomendación es que craftees cartas de este apartado de entre las 6,750 en estas te enfoques no craftees las otras porque tarde o temprano te van a tocar en los sobrecitos y lo dicho no son tan rotas como si lo son las que puedes obtener con gemas entonces ese es el primer consejo la siguiente recomendación es que craftees una de las cartas que quieras desbloquear un sobre secreto o que se encuentre exclusivamente dentro de master pack o el sobre maestro ahorita me explico al respecto el sobre maestro ya hablamos un poquito perdón sobre secreto ya hablamos un poquito en otro video y en este caso es este apartado donde si obtienes una carta dentro de estos sets desbloqueas el sobre para poder seguir avanzando en el arquetipo esto lo puedes hacer obviamente abriendo sobres maestros que te puede tocar una carta al azar de entre todas las que existen y desbloquearte el sobre o directamente crafteando una carta que esté dentro de dicha expansión y esto como lo puedes saber pues si te vas al apartado de deck y pues si estás armando algún arquetipo en concreto te vas a ir a la parte de por ejemplo si yo estuviera armando virtual world te vas a la parte de la carta le das click y después te vas a en como obtener si vas ahí te va a decir en que paquete está de hecho yo ahorita tengo bloqueado este paquete si yo le diera craftear a la carta en este caso yo obtendría pues el paquete para seguir avanzando en la sección de sobre secretos ahora puedes craftear cualquier carta así no hay problema pero si crafteas una carta SR o UR además de desbloquear el sobre te van a dar un tiro gratis de dicho sobre de hecho seguramente ahorita en pantalla está apareciendo uno de los videos que estuve haciendo en stream para que vean que justamente así es como ustedes deberían desbloquear los sobres con una carta SR y una UR o una UR para que puedan obtener un tiro gratis y además desbloqueen el paquete y sigan avanzando y después les salen a lo mejor hasta otras URs o SRs y les sale muy rentable la inversión además de que por ahí estamos todavía haciendo pruebas pero parece ser que cada vez que crafteas una carta la primera vez que lo hagas sea SR o UR para desbloquear el sobre sea que lo desbloques o no lo desbloques te van a dar un tiro gratis entonces lo más recomendable es que cada que crafte sea una carta diferente esto todavía no está 100% confirmado todavía es un poquito de prueba y error es muy reciente la salida del juego entonces todavía seguimos testeando pero por ejemplo si se te va el sobre y después lo quieres volver a sacar y yo crafteará dos veces esta carta lo más probable es que en la segunda vez que lo craftee no me vayan a dar un tiro gratis del sobre entonces si crafteas esta carta para desbloquearlo y después crafteas esta otra diferente pero que sea SR o UR les van a dar otro tiro gratis les reitero esto es un poquito todavía prueba y error en cuanto esté más que confirmado se los traigo otra vez al canal en una anotación por ahí en algún otro de sus videitos para empezar pero esa sería la forma en la cual desbloquean sobres craftean carta y además avanzan en un poco más de tiros gratis ahora el segundo consejo que era de este mismo apartado obviamente estén exclusivamente en master pack ¿por qué Serapio? porque si nos vamos al apartado de los sobres y vemos directamente como viene la distribución de las cartas se van a dar cuenta que es mucho más difícil que te salga una carta de master pack por ejemplo si yo viniera aquí pues estoy tratando de buscar entre 6,750 cartas una carta exclusiva UR cosa que pues va a ser muy complicado ¿verdad? pero si me voy por ejemplo al sobre secreto y quisiera no sé irme a por ejemplo este que estuve abriendo yo directamente en stream en cartas destacadas quisiera a lo mejor una luna luz o quisiera una lyricus lo que sea que yo quisiera en lugar de ir directamente al master pack y sacarla por ese medio mejor desbloquea el sobre secreto vienes al arquetipo y es mucho más fácil que te toquen las cartas que estás buscando directamente dentro de este sobre la probabilidad de que te salgan las cartas es 4 cartas te salen del arquetipo bueno del set que tienes desbloqueado y 4 te salen del resto de cartas o sea del master pack tanto UR, CCR todas las rarezas así se distribuye y de igual forma aprovecho para mostrarles esta parte de ultra rara garantizada si tiran los 10 sobres que es la forma en la cual yo les recomendaría porque les asegura una carta rara aquí ya de sobrecito no funciona y además se puede craftear así que no hay problema en este caso si no les toca una carta SR en su primer tiro de 10 el siguiente les garantiza una carta ultra rara es por eso que yo tengo este botoncito en morado si me voy a otra expansión en la cual no le haya tirado no me lo va a habilitar es exclusivamente para la expansión en la que estés abriendo si yo tiro 10 sobres aquí y no me sale una super rara garantizada se va a convertir en una UR pero va a ser exclusivo para este sobre no lo puedo canjear en cualquiera eso es para que lo tengan en cuenta entonces regresando a lo dicho del master pack justamente eso si buscan por ejemplo una Infinity Impermanence que es una muy buena carta es Stapley que les recomendaría tener si se van al apartado de cómo obtenerla se van a dar cuenta que esa carta no la puedes sacar en ningún sobre secreto y por el contrario si la vas a poder sacar otras cartas como no son las del arquetivo por ejemplo si yo quiero esta UR que me cuesta 30 joyitas si me voy a cómo obtener pues podría desbloquear directamente el paquete o hasta convertir esta o una SR que sería mucho más fácil las SR son más fáciles y ya venir y directamente y darle gemas al sobre para desbloquear esta carta con mis gemas pero si por el contrario yo quisiera a lo mejor una Maxi que también es un pedazo de Naipe y les recomiendo tener si me voy a la parte de cómo obtener no hay un bloquecito de sobres en los cuales yo pueda ir a tirar gemas para directamente encontrarlo tendré que ir forzosamente a Master Pack y es muy poco probable que me toque dicha carta entonces es por eso que les recomendaría que las cartas que vayan a craftear sean directamente las que salen exclusivamente en el Master Pack y si son estaples mucho mejor porque es más rentable porque las van a estar usando en diferentes mazos entonces las de sus arquetipos si vayan y busquenlas directamente con las gemas desbloqueen el sobre y vayan a los sobres para sacarlos con gemas y las que sean exclusivas de Master Pack es donde yo les recomendaría que dejaran sus joyas porque es mucho más difícil obtener dichas cartas y así le vas a sacar más provecho a este tipo de crafteos obvio si les falta a lo mejor una sola carta pues ya no le tiren gemas al sobre si crafteen la que les haga falta y se olvidan de dicho sobre pero por ejemplo en este caso a mi me falta una UR de otra UR cinco SRs entonces es mucho más viable que vaya primero el sobre voy limpiando la caja de alguna manera voy sacando cartas y si ya nada más me falta una UR una SR pues esa sí la podría craftear para ya no tirarle más gemas a esa expansión pero lo más recomendable es tirarle dichas cartas que son exclusivas de Master Pack y que son estables tercer dato del crafteo que esto es más una curiosidad que una recomendación si tú crafteas una carta si bien les dije que no podías craftear cartas glossies y secretas por llamarles así lo que sí puede ser es que cuando tú craftes una carta estas te salgan en rareza glossy o secreta entonces por ejemplo si yo crafteo no sé un Eldich que no lo tengo en raro o secreto en este caso si cuando yo lo crafte se me convierte en una carta que sea pues secreta que sería lo mejor es como si yo estuviera intercambiando una carta por un comodín que pues es un cambio plano entonces no es una recomendación obviamente no es como que te la arriesgues porque al final vas a obtener lo mismo que inviertes pero que sepan que puede pasar entonces por ahí ojalá la suerte les sonría y ya por último recordarles que el desbloquear paquetes con cartas Ns y Rs no les da una tirada gratis de la expansión pues lo recomendable sería como les comentaba con SRs y URs que es como pueden ir avanzando y obtener más cosillas dentro del juego yo creo que esa es una muy buena opción pero las Ns y las Rs pues las pueden craftear muy fácil son cartas que van a tener a montones de hecho si yo ahorita vengo y filtro en cantidad de cartas lo más probable es que lo que más tenga son Rs y Ns y después las que más puede que tengan son cartas SRs entonces lo más recomendable es que las URs lo dicho exclusivas de arquetipo las obtengan con gemas si les faltan SRs es así que pueden empezar a craftearlas son las que probablemente más les vayan a sobrar en su colección de cartas y finalmente crafteen las cartas exclusivas de Master Pack lo más que puedan porque son las más difíciles de obtener y que creen curiosamente las cartas que son de Master Pack son las que son Staples por ejemplo si quisieran el Tactics si se van a como obtener boom exclusivo de Master Pack si se van a Impermanence como obtener boom exclusivo de Master Pack entonces lo más probable es que vayan a invertir esas cartas para que sea mucho más fácil y rentable para ustedes y las que no son de ahí pues busquenlas con sus gemas un poquito de suerte y ahí vamos avanzando y vamos sacándole provecho a este método que si bien es interesante y es bueno no pueden abusar de él porque si no de verdad se van a quedar sin recursos muy rápido y también obviamente aprovecho este video para hacer la anotación de que en consolas también ya intentaron borrar el juego y volverlo a instalar y los datos se quedan asociados así que si haces una mala inversión en cualquier versión actualmente del juego sea PC, consola no vas a poder iniciar otra vez una sesión con todos tus recursos y reinvertir y hacer otro mazo en móviles en Duel Links se puede no sabemos si MasterDuel va a ser una cosa similar o van a vincular con el celular que a mi me parece un poco raro no creo que lo hagan pero de momento así está entonces que sepan que si hacen una mala inversión y los recursos se les acaban muy rápido lo que va a quedar es hacer inversión pero de dinero no tanto de tiempo en fin espero que este video te haya gustado pero sobre todo que te haya informado te repito que abajito tienes un video más para complementar este paseo por cómo iniciar en MasterDuel se vienen top decks para iniciar de manera free to play y más cosillas interesantes así que si quieres estar al pendiente suscríbete a este canal activa la campanita si eres nuevo viendo estos videos gracias por todo el apoyo sígueme en las redes sociales hago directos en Twitch donde les adelanto información que después ven aquí en YouTube pero si no quieres no pasa nada con estar al pendiente de este canal en otro video ya saben que mi nombre es Heroi pásenla chévere